Un rumor de fuga Alienta un rumor de fuga en el corazón de las cosas, dice Alejandra. Vuelvo al lugar de la herida porque allí está aquello que cayé. Me detengo en el banco de la plaza, cerca del monumento de los fundadores, a esperarme que llegues. Tu nombre me sabe igual al de todos ellos, ese sabor rancio de abolengo y estigma, de una continuidad histórica que quisimos abolir. Fundar es principio de algo, pero en esta ciudad las cosas parecen anclarse sin rumor de fuga, como de un golpe y para siempre. Vida, mi vida, ¿qué has hecho de mi vida? Dice Alejandra. No encuentro el nudo del relato, es que se puede hablar de la trama de una vida, de una ficción. Deseo encarnar la que fui, abandonar esta sombra, esta mecedora en las penumbras. La lila se deshoja, he de morir de cosas así, dice Alejandra. Yo no quiero morir de lilas deshojadas, es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay, dice Alejandra. Después de Espejos, horizontes, visiones, ojos rotos, Los pies de la neblina, muro, esperas, ausencia, mentiras del insomnio, cerrojos, mar, miradas, ojos rotos, silencios, risa, llanto, palabras sin palabras, barcos en el pañuelo, viento, el deseo a la luz, la oscuridad que no, la máscara que no, la luz y el agua, pasaron muchos cielos aquí abajo. Fatalidad de la noche Ella escribe su sentimiento, extiende la noche empapelada. Regresa el sentimiento, si la luna cae sobre su sombra, ella dibuja la alegría. Si la luna cae sobre la luz, ella no dibujará. La noche envuelve en lo revuelto, salpica, bendice, encuentra fotos, cartas, borradores, objetos, lo ganado perdido, versión propia y ajena, que duelen como duele la dicha que archivó. Gracias. 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 Gracias.